El 7 de agosto se posesiona un segundo periodo de gobierno Santos, un periodo corto para las propuestas que se fundamentaron en su campaña electoral. Siete millones de colombianos votaron en segunda vuelta en favor de la paz y en apoyo a sus reformas institucionales. Santos de todas maneras en su periodo pasado no hizo absolutamente nada. Este pueblo colombiano depositó su voto es por aquello de la paz. Entonces esperamos que le cumpla la paz. Claro está que él no es directamente el que está comprometido de la paz, no. Ahí hay fuerzas extranjeras como está Europa y Estados Unidos, que ellos sí quieren la paz aquí. Entonces esperamos eso, ya lo reeligieron, esperamos que se haga verdaderamente la paz. ¿Qué es lo que necesita este país? Para este nuevo periodo la expectativa es la paz, lo que ha prometido él. Vamos a ver si eso se cumple. Hay que esperar que se posesione mañana para poder saber cuáles son los planes que tiene el gobierno. El presidente Santos afrontará retos de reforma a la salud, agrarias, pensionales y de educación, ya que son las principales inconformidades de los ciudadanos al referirse al ya anterior periodo de presidencia. Aunque la bandera principal para este nuevo mandato será la firma de la paz y el término de la guerra en Colombia, la creación de escenarios políticos para el posconflicto que pueden ser más complejos que el mismo acto de la firma de la paz. Como ciudadana espero que cumpla todo lo que no hizo en el periodo anterior y que todo se ha ido en promesas. Entonces esperamos a ver que logre salir adelante porque lo de anterior fue muy mal. Las inconformidades de la ciudadanía son claras. La falta de apoyo a las instituciones, seguridad, reformas y legislaciones son temas que ponen en apuros al gobierno entrante, ya que los ciudadanos esperan y exigen agilidad y cumplimiento de sus propuestas y planes de gobierno a cabalidad. De él se esperan muchas cosas, sobre todo lo de la paz, pero también la reforma a la salud porque en salud estamos muy mal. Hay mucha gente muriéndose esperando una cita y una cita que se demora mucho tiempo. Entonces esperamos de él que verdaderamente presente una reforma a la salud. Son 74 comitivas internacionales las que presenciarán la toma de posesión del presidente de la república, Juan Manuel Santos. Congreso, jefes de estado, viceministros, ministros y cancilleres invitados al evento en la tradicional Casa de Nariño.